Toda la vida chus, matando una y quiva Toda la vida chus, matando una y quiva Aprende a pasar tu vida, amaba a España Aprende a pasar tu vida, amaba a España Guailía, 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 guailía Seguimos avanzando con nuestra música chudivilcana Vamos a la Ron y Corazón Para todo el Perú, siempre contigo, Florita Gana Flor, flor, flor de Capulí Con el sentimiento, el cariño, ahora, eso es mi amor En los carachos carani, son sacos carani En los carachos carani, son sacos carani Gua se equivoco con ambi, guay para paya